Música Bueno, Fer, Pablo, muchachos, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Fer, antes que nada, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿Cómo se te ocurrió hacer una película de esta forma sobre Malvinas? Mirá, empezó mi idea cuando todavía estábamos haciendo una producción anterior que fue sobre Belgrano, donde también estuvo Pablo y donde también participaron los veteranos pero en ese momento ellos solamente contaron la reseña de la bandera que está en custodia en el monumento y que supo estar en Malvinas fue algo más acotado y muy puntual yo sentí la necesidad cuando los escuché y los conocí de que necesitaban, que tienen mucho para contar sentí esto que yo vengo diciendo, la necesidad de homenajearlos de reivindicarlos en la sociedad creo que ha sido muy injusta la sociedad con todos ellos y han pasado mucho tiempo entonces, un poco preguntarnos ¿qué es lo que cada uno hizo en todo este tiempo? ¿sí? y un poco es esa la invitación a encontrarnos con este capítulo de la historia Pablo, si bien se te pidió que no actúes y demás en el trailer se te ve muy emocionado ¿qué se te cruzaba por la cabeza? si bien algo se va a contar y se pudo ver ¿qué se te cruzaba en la cabeza en el momento de ir hablando con ellos? es que al principio, primero pasó que me hicieron sentir muy cómodo de entrada a los muchachos, ¿no? cuando los conocí, los fui conociendo así algunos de a uno después el grupito y me hicieron sentir tan cómodo que enseguida se generó un clima de muy buena onda, como si ya nos conociéramos de antes cuando empezamos a grabar, no te puedo asegurar que lo pensé pero dije, bueno, esto va a ser, vamos a tener que mantener ciertos parámetros de cosas que tenía Fernanda pensadas de qué íbamos a hablar pero a medida que se fue dando la charla, empezaron a surgir preguntas mías y a medida que fui escuchando el relato de cada uno de ellos me fui emocionando cada vez más es algo muy difícil de explicar porque yo creo que va a estar plasmado en la película pero te aseguro que ahí se me ve en carne viva yo estoy acostumbrado a trabajar con las emociones es algo que tiene que ver, es inherente a mi tarea trabajar con las emociones, manejarlas, manipularlas en todo caso pero tuvimos que parar en muchos momentos porque no pude controlar la emoción de lo que estaba escuchando hemos escuchado muchas veces historias sobre Malvinas hemos visto películas, ficciones o documentales argentinas y extranjeras pero estar sentado ahí con ellos y escucharlo en primera persona lo que vivió cada uno además, verlos ellos lo han contado muchas veces en su historia lo han contado en distintas oportunidades algunos más, otros son más reacios a hablar de lo que vivieron pero escucharlo de primera persona y ver que ellos también lo conmovían lo que estaban contando para mí fue muy conmovedor calculo que algo cambió en vos a la hora de escucharlos de ellos de lo que uno lee o ve en tele qué se modificó en tu cabeza mirá, hay algo que creo que ya lo tenía incorporado sin tener unas palabras para explicarlo que es que alguien que va no por elección no por ser un soldado profesional va a una guerra termina haciéndolo con el corazón no con lo que aprendió o para lo que se preparó la mayoría de ellos no eran soldados profesionales algunos ni siquiera habían agarrado un fusil en su vida pero qué decirte de lo que yo no me pude imaginar yo soy una persona que no cree en la guerra no creo en la violencia y pensar que que ellos tuvieron que estar a la edad de mi hijo hoy como lo dije ya varias veces en un lugar frío pasando hambre pasando miedo sin saber con qué iba a ser su vida me hace sentir algo me hace sentir algo en la panza me revuelve un poco la panza para terminar preguntarle a ellos qué sintieron ustedes a la hora de poder contar su historia realmente sin un guión y obviamente que como decía Pablo en carne viva era recordar esos momentos a medida que vamos relatando nosotros estamos acostumbrados por ahí a dar charlas en los colegios y decir cuál fue la experiencia y qué sacamos en claro lamentablemente de esta guerra pero sí estábamos muy emocionados porque bueno como te dije Iron anteriormente se había creado un clima en la cual uno estaba mirándolo a él y la emoción de él y escuchándolo y empezó a florar no el guión como dijeron antes aparte nosotros no somos actores simplemente estábamos contando pasajes de nuestra vida o de nuestro horror que vivimos en esta guerra y bueno eso fue lo que se fue creando a medida que fue pasando el tiempo una emoción terrible muchas gracias gracias Sí, sí.